El parásito El parásito La linfa fluye rebosante Las glándulas laten y filtran con energía La naturaleza repara cada año el mecanismo en su conjunto Ahora mismo me siento bullir la sangre Podría bailar como un moscardón en los lozanos rayos que el sol poniente envía a través de mi ventana Y, desde luego, lo haría si no fuera por el temor de que mi vecino Charles Sadler subiera la escalera de cuatro en cuatro peldaños Para ver qué ocurre Además, debo recordar que soy el profesor Gilroy Un profesor viejo puede permitirse el lujo de actuar según sus impulsos Pero, si la suerte ha decidido otorgar una de las cátedras más importantes de la universidad a un hombre de 43 años Este ha de andar con cuidado para conservar su puesto ¿Qué tipo es E. Wilson? Si yo pudiera aplicar a la fisiología todo el entusiasmo que él pone en la psicología Me convertiría al menos en un igual de Claude Bernard Uno Todo en él, vida, alma, energía, todo apunta hacia un solo objetivo Cuando se duerme, lo hace reflexionando sobre los resultados que ha obtenido durante el día Y, cuando se despierta, lo primero que hace es fraguar un plan para el día que empieza Sin embargo, fuera del pequeño círculo de sus amistades, tiene escasa notoriedad Fisiólogo francés, 1813-1879 Descubridor de la función del páncreas y uno de los fundadores de la neurología moderna La fisiología es una ciencia reconocida Si añado un ladrillo al edificio, todo el mundo se da cuenta y aplaude Wilson, en cambio, se mata excavando los cimientos de una ciencia futura Su trabajo es enteramente subterráneo y no produce sensación Pese a todo, él sigue adelante, sin quejas Mantiene correspondencia con un centenar de personajes medio locos Y, con la esperanza de encontrar un dato indiscutible Tiene que cribar un centenar de patrañas entre las cuales la suerte puede permitirle descubrir una brisna de verdad Colecciona libros viejos Los nuevos, los devora Lleva a cabo experimentos, da conferencias Trata de provocar en los demás la fuerte pasión que a él lo devora Yo me siento lleno de sorpresa y admiración cuando pienso en él Sin embargo, cuando me pide que colabore en sus investigaciones Tengo que decirle que, en su estado actual Estas ofrecen escasos atractivos para un hombre entregado a las ciencias exactas Si Wilson pudiera mostrarme algo positivo y objetivo Puede que me dejara tentar Y estudiaría el tema desde el ángulo de la fisiología Pero mientras la mitad de sus adeptos estén tachados de charlatanes Y la otra mitad de histéricos Nosotros, los fisiólogos Tendremos que atenernos a lo corporal y dejar las cuestiones del alma a nuestros descendientes Soy un materialista, no cabe duda Agas dice incluso que soy espantosamente materialista Yo le contesto que es ese un estupendo motivo para acelerar nuestra boda Ya que tengo tan apremiante necesidad de su espiritualidad Puedo, sin embargo, declarar que soy un caso curioso de la influencia que ejerce la educación sobre el carácter Ya que, dejando de lado las ilusiones, soy, de natural, un hombre esencialmente psíquico De muchacho era nervioso, sensible, presa de los sueños, del sonambulismo Rebozaba de impresiones e intuiciones Mi cabello negro, mis ojos oscuros, mi cara flaca y olivácea, mis dedos afilados Expresan mi temperamento y proporcionan a entendidos como Wilson motivos para considerarme como uno de los suyos Pero toda mi mente está embebida de ciencia exacta Me he entrenado asiduamente para no admitir más que hechos, hechos probados La conjetura, la imaginación, no tienen cabida en el marco de mi pensamiento Que me den una cosa que yo pueda ver en el microscopio, diseccionar con el escalpelo Y consagraré mi vida a su estudio Pero si me piden que adopte como objetos de estudio los sentimientos, las impresiones o las sensaciones Me estarán pidiendo que me dedique a una tarea antipática e incluso desmoralizadora Un desvío de la pura razón me molesta como un hedor o una música discordante Es esta una razón más que sobrada para entender mi poco entusiasmo por la visita que he de hacer esta noche al Profesor Wilson Me doy cuenta, sin embargo, de que no podría eludir la invitación sin pecar de descortesía Y, como también van a ir la señora Marden y Agas, tendría que ir aunque pudiera excusarme Pero preferiría encontrarme con ellas en otra parte, en cualquier otra parte Sé que Wilson me atraería, si pudiera, hacia esa brumosa semisciencia a la que se dedica Su entusiasmo lo hace inaccesible tanto a las indirectas como a las reprimendas Se necesitaría ni más ni menos que una pelea abierta para hacerle comprender hasta qué punto me repugna todo Este asunto Tengo la total seguridad de que Wilson tiene algún nuevo mesmerista, o clarividente, o médium Algún farsante que desea mostrarnos, ya que hasta en su ocio se dedica a su manía predilecta Bueno, al menos, Agas se divertirá Estas cosas la atraen, las mujeres suelen interesarse por todo lo que es nebuloso, misterioso, indefinido Diez de la noche esta costumbre mía de escribir un diario se deriva, en mi opinión, de esa inclinación científica de mi mente que esta misma mañana anotaba aquí Me gusta tomar nota de las impresiones mientras siguen frescas Trato de definir mi estado mental por lo menos una vez al día Es un hábito útil para el propio análisis, supongo que contribuye a la firmeza del carácter Debo confesar con franqueza que mi carácter necesita, y mucho, que yo haga todo lo posible para darle firmeza Tengo miedo de que, a pesar de todo, mi temperamento neurótico pueda prevalecer Llevándome lejos de esa precisión fría y tranquila que caracteriza a Murdoch o a Prathoden De no ser esto posible, ¿acaso las cosas estrafalarias que he presenciado esta noche me hubieran desquiciado los nervios hasta el punto de dejarme completamente turbado? Lo único que me alivia es que ni Wilson, ni la señorita Penelosa, ni siquiera Agas, han sospechado mi debilidad ni siquiera por un instante ¿Qué cosa en este mundo es la que ha podido conmocionarme? Nada, o tan poca cosa que, cuando escribo, el asunto me parece risible Las Marden habían llegado a casa de Wilson antes que yo En realidad, fui de los últimos en llegar, y me encontré con la habitación ya atestada Apenas había tenido tiempo de cruzar unas pocas palabras con la señora Marden y con Agas Que estaba encantadora con su vestido blanco y rojo y con el cabello salpicado de espigas relucientes Cuando Wilson me tiró de la manga ¿Usted quiere presenciar algo positivo? Guilo y me dijo, llevándome a un rincón Pues bien, querido amigo Tengo un fenómeno, un auténtico fenómeno Mayor impresión me hubiera causado si no se lo hubiera oído decir ya otras veces Su espíritu entusiasta está siempre dispuesto a transformar una luciérnaga en una estrella Esta vez no cabe ninguna duda en cuanto a la buena fe, me dijo Quizá para contrarrestar algún centelleo de divertida ironía en mis ojos Mi mujer la conoce desde hace muchos años Ambas son de Trinidad, ¿sabe? Solo hace uno o dos meses que la señorita Penelosa está en Inglaterra Y no conoce a nadie fuera del ambiente universitario Pero le aseguro que lo que nos ha dicho basta y sobra para dejar sentada su clarividencia Sobre bases absolutamente científicas No hay nada que se le asemeje, ni entre los aficionados ni entre los profesionales Venga, se la presentaré Me desagradan los traficantes de misterios Pero, entre ellos, me desagradan especialmente los aficionados Cuando uno se enfrenta a un engañabobos a sueldo Puede uno saltarle encima y desenmascararlo en cuanto uno ha descubierto cuál es su truco Él está ahí para engañarle a uno y uno está ahí para ponerle en evidencia Pero, ¿qué se puede hacer cuando se tiene delante a una amiga de la mujer del anfitrión? ¿Encender las luces de repente para que se la vea tocando un banjo misterioso? ¿Tirarle cochinilla en el traje de noche mientras camina sigilosamente entre los reunidos Llevando un frasco, fosforescente y soltando sus majaderías de ultratumba? ¿Se montaría un escándalo y le mirarían a uno como un gamberro? Esa es la alternativa, ser un gamberro o dejarse tomar el pelo No me sentía, pues, de muy buen humor cuando Wilson me condujo hasta la dama Es difícil imaginar nada que haga pensar menos en las indias occidentales que aquella mujer Era un ser pequeño y frágil que, según me parece, había dejado atrás los 40 Su cara era flaca y afilada y su cabello de color castaño claro Todo su aspecto era insignificante, sus maneras, reservadas Tomando al azar un grupo de 10 mujeres, ella sería sin duda alguna la última que un hombre elegiría Quizá lo más notable en ella fueran sus ojos Añadiré que sus ojos no eran la parte más agradable de su fisonomía Los tenía grises, tirando hacia el verde, y su expresión dejó en mí, en definitiva, la sensación de una mirada burlona ¿Burlona? ¿Es esa la palabra adecuada? ¿No debería decir mejor cruel? No, pensándolo bien, la palabra que mejor expresaría mi idea es felina Una muleta apoyada en la pared me informó de algo que, cuando se levantó, era penoso de ver Cojeaba acentuadamente de una pierna Fui, pues, presentado a la señorita Penelosa Pude observar que, al oír mi nombre, miró de refilón a Hagas Estaba claro que Wilson le había dicho algo Dentro de poco, me dije, va a contarme que sabe, por medios ocultos Que estoy prometido a una joven con espigas de trigo en el cabello Me pregunté si Wilson no le habría contado muchas más cosas de mí El profesor Gilroy es un escéptico temible, dijo Wilson Espero, señorita Penelosa, que sea usted capaz de convertirle Ella me miró atentamente El profesor Gilroy tiene mucha razón al ser escéptico Si no ha presenciado nada capaz de convencerle, dijo ella Yo hubiera dicho, añadió, volviéndose hacia mí Que usted mismo podría ser un excelente sujeto ¿Sujeto para qué, si puedo preguntárselo? Oh, bueno Para el mesmerismo, por ejemplo La experiencia me ha demostrado que los mesmeristas Toman por sujetos a personas cuya mente no está sana Todos sus resultados están falseados En mi opinión, por este hecho, tratan con organismos anormales ¿Cuál de estas damas, según usted, tiene un organismo normal? Me preguntó Quisiera que usted mismo eligiera a alguien que, en su opinión Tenga la mente perfectamente equilibrada Quiere, por ejemplo, que tomemos a la muchacha del vestido rojo y blanco ¿La señorita Agatha Martin? Así se llama, ¿no es cierto? Sí, me parecerían de cierta relevancia los resultados que se obtuvieran en base a ella No he podido probar hasta qué punto la señorita Marden es impresionable Ciertas personas, claro está, responden mucho más a prisa que otras ¿Me permite preguntarle hasta dónde alcanza su escepticismo? Imagino que admite usted el sueño hipnótico y el poder de la sugestión No admito nada, señorita Penelosa Oh Dios mío, hubiera pensado que la ciencia estaba más avanzada Claro que yo no sé nada de la faceta científica del asunto Solamente conozco lo que soy capaz de hacer Mire, por ejemplo, a aquella joven del vestido rojo, allá, junto al jarrón japonés Voy a querer que se acerque a usted Tras decir esto, se inclinó y dejó caer su abanico La joven en cuestión dio media vuelta y vino directamente hacia nosotros, con aire sorprendido Como si alguien la hubiera llamado ¿Qué me dice de esto, Gilroy? Exclamó Wilson, en una especie de éxtasis No me atreví a decirle lo que opinaba Para mí, era la impostura más abierta y descarada que jamás hubiese visto La señal y la respuesta habían sido, realmente, demasiado evidentes El profesor Gilroy no está convencido, dijo la señorita Penelosa Mirándome fijamente con sus extraños ojillos Mi abanico se llevará todo el honor de ese experimento Bueno, pues probemos otra cosa Señorita Marden, ¿tendría usted algún inconveniente en que la durmiese? Oh, no Me parece muy bien, exclamó Agas Todos los presentes se habían agrupado en torno nuestro Los hombres con sus pecheras blancas Las mujeres con sus blancos escotes Unos estaban fascinados, otros alerta Como ante una escena que tuviera algo de ceremonia religiosa Y algo de representación de magia Habían llevado hasta el centro de la habitación un sofá de terciopelo rojo Agas se había tendido en él Un tanto turbada y levemente temblorosa ante el experimento Según yo podía ver por el estremecimiento de las espigas de trigo La señorita Penelosa se levantó de su silla y, apoyada en su muleta, se inclinó sobre Agas Y en aquella mujer se produjo un cambio Parecía haber rejuvenecido 20 años Le brillaban los ojos Un leve toque de frescor se había extendido en sus pálidas mejillas Y toda ella parecía dilatada Del mismo modo he visto como un muchacho de aire abatido y abstraído adquiere un aspecto enérgico y vivaz en él Momento en que se le encomienda una tarea en la que debe emplear todas sus fuerzas Aquella mujer miraba a Agas con una expresión que me hirió en lo más hondo Era la mirada que hubiera arrojado una emperatriz romana a una esclava arrodillada delante suyo Luego, con un ademán imperativo y vivo, alzó los brazos y los agitó lentamente, haciéndolos bajar hacia Agas Yo observaba a Agas atentamente Durante los tres primeros pases, pareció simplemente divertida Al cuarto pase, pude ver que sus ojos se nublaban ligeramente y que sus pupilas se dilataban un poco Al sexto pase, hubo un asomo de rigidez Al séptimo, empezaron a caérsele los párpados Al décimo, se le cerraron los ojos Su respiración se hizo más lenta y más honda que de costumbre Yo, mientras miraba, intentaba conservar mi serenidad científica Pero me sentía conmovido por una fortísima inquietud Me parece que logré disimularla, pero me sentía algo así como un niño en la oscuridad Jamás me hubiera creído asequible a semejante debilidad Está en pleno trance, dijo la señorita Penelosa Está durmiendo, exclamé Bien Despiértela entonces La tiré del brazo, le grité al oído Ni muerta hubiera hecho menos caso a mis llamadas Allí estaba su cuerpo, en el sofá de terciopelo Su organismo estaba intacto Los pulmones y el corazón funcionaban Pero, ¿y su alma? Se había evadido lejos de nuestro alcance ¿Qué se había hecho de su alma? ¿Qué fuerza había despojado de ella a Agas? Me sentía sorprendido, desconcertado Ahí tenemos el sueño memérico, dijo la señorita Penelosa En cuanto a la sugestión, la señorita Marden hará indefectiblemente cualquier cosa que le pueda sugerir Ya sea ahora, ya después de que despierte ¿Quiere usted una prueba? Desde luego, dije La tendrá Vi cruzar por su rostro una sombra de sonrisa Como si se le hubiera ocurrido alguna idea divertida Se inclinó sobre Agas Y le murmuró unas palabras al oído Agas, que se había mostrado absolutamente sorda a mis llamadas Asintió con la cabeza a lo que la señorita Penelosa le decía Despierte, gritó la señorita Penelosa Dando un fuerte golpe en el suelo con su muleta Los párpados de Agas se abrieron Fue desapareciendo la vidriosidad de sus ojos Y su alma se asomó en ellos Como reapareciendo después de su extraño eclipse Nos marchamos temprano Agas no se sentía mal en absoluto tras su extraño paseo Pero, lo que es yo, estaba nervioso y descentrado No estaba en condiciones de oír los comentarios que Wilson me dirigía torrencialmente Ni en estado de responder a ellos Al despedirme de la señorita Penelosa Esta me deslizó un papel en la mano Sabrá usted discúlpame, me dijo, por tomar mis medidas para vencer su escepticismo Abra esta carta mañana a las 10 Se trata de un pequeño control personal No tengo ni idea de qué quería decir con esto Pero aquí tengo su nota Y la abriré mañana a la hora indicada por ella Me duele mucho la cabeza Ya he escrito bastante por esta noche Estoy convencido de que todo lo que ahora parece inexplicable tendrá mañana otro aspecto Mis convicciones no se rendirán sin haberse defendido 25 de marzo estoy anonadado, estupefacto Desde luego, he de someter a nuevo examen mi opinión sobre el tema Pero anotaré primero lo sucedido Había terminado de desayunar Y estaba examinando unos diagramas con los que quería dar mayor claridad a mi lección Cuando mi ama de llaves vino a decirme que Agas estaba en mi gabinete y deseaba verme Cuando entré en la habitación, Agas estaba de pie sobre la alfombrilla Delante de la chimenea, encarada conmigo Había en su actitud no sé qué Algo que me dejó helado y que me detuvo las palabras en la garganta Llevaba el velo medio echado Pero me di cuenta de que estaba pálida Su aire era tenso Austin me dijo He venido a decirte que nuestro compromiso queda roto Me tambaleé, sí, creo que realmente me tambaleé De cualquier modo, lo seguro es que tuve que apoyarme en un estante para mantenerme en pie Pero Pero, Balbucee, Agas Esa decisión tan repentina, sí, Austin He venido a decirte que nuestro compromiso queda roto Pero me darás algún motivo Grité Esto no es propio de ti, Agas Dime en qué cosa he tenido la desgracia de ofenderte Todo ha terminado, Austin Pero, ¿por qué, Agas? Sin duda eres víctima de algún engaño, Agas Puede que te hayan contado alguna mentira sobre mí O quizá has interpretado mal algo que te he dicho Dime de qué se trata Porque una sola palabra bastará para arreglarlo Hemos de considerar terminado nuestro noviazgo Pero si anoche, cuando nos separamos No había entre nosotros ni sombra de malos entendidos ¿Qué ha ocurrido desde entonces para que hayas cambiado de este modo? Tiene que ser algo ocurrido anoche Has pensado en ello Y has desaprobado mi modo de proceder ¿Fue lo del mesmerismo? ¿Me censuras por haber permitido que aquella mujer te sometiera a su poder? ¿Sabes que hubiera intervenido al menor indicio? Todo es inútil, Austin Se acabó Su voz era rítmica y sin acento Y en su actitud había no sé qué rígido y duro Me parecía que estaba Absolutamente resuelta a no admitir ninguna discusión Ninguna explicación En cuanto a mí, temblaba de agitación Me volví hacia un lado Me avergonzaba mostrarme ante ella tan poco dueño de mí mismo Ya sabes lo que esto significa para mí, exclamé La ruina de mi vida No puedes infligirme un castigo así sin haberme escuchado Tienes que revelarme de qué se trata Piensa en hasta qué punto sería imposible que yo te tratara de este modo Fueran cuáles fueran las circunstancias Hagas por amor de Dios Dime qué he hecho Pasó junto a mí sin decir palabra y abrió la puerta Es completamente inútil, Austin me dijo Tienes que considerar roto nuestro compromiso Al cabo de un instante se había ido Y, antes de que me hubiera recobrado lo suficiente para seguirla Oí que la puerta de entrada se cerraba tras ella Me abalancé a mi habitación para vestirme Pensaba ir a casa de la señora Marden y preguntarle cuál podía ser el motivo de mi desgracia Estaba tan nervioso que me olvide abrocharme los botines Nunca olvidaré aquellos horribles diez minutos Acababa de ponerme el abrigo cuando el reloj de péndulo de encima de la chimenea dio las diez Las diez Asocié esa hora con la nota de la señorita Penelosa La nota estaba precisamente sobre mi mesa La abrí apresuradamente Estaba escrita a lápiz Con unos trazos notables por su angulosidad Este era su texto Apreciado profesor Gilroy Disculpe el carácter personal del procedimiento de control que le presento E1 profesor Wilson me ha hablado incidentalmente de las relaciones entre usted y mi sujeto de esta noche Y me ha parecido que nada podría resultar más convincente que sugerir a la señorita Marden que vaya a visitarle A usted mañana por la mañana a las nueve y media para romper su compromiso con usted Durante cosa de media hora La ciencia es tan exigente que resulta difícil ofrecer un control satisfactorio Pero estoy segura de que tal control le será proporcionado por el acto que, sin duda Sería el último que se le ocurriría llevar a cabo a la señorita Marden por su propia voluntad Sea lo que sea lo que le diga Olvídelo Porque ella no interviene para nada Y esté seguro de que no recordará nada Escribo esta nota para abreviar su rato de angustia Y pedirle perdón por el sufrimiento pasajero que le habrá Causado mi sugestión Y, desde luego, después de leer aquella nota me sentí demasiado aliviado para enfurecerme Había sido una libertad excesiva Sin duda, aquello demostraba un gran descaro Tratándose de una dama a la que tan solo acababa de conocer Pero, al fin y al cabo, yo la había provocado con mi escepticismo Era realmente difícil, como ella decía, imaginar un medio de control que pudiera satisfacerme Y había empleado aquel No era posible objetar nada en ese punto La sugestión hipnótica se había convertido para mí en un hecho definitivamente establecido Parecía indudable que Agas, la persona más equilibrada entre todas las que conozco del sexo femenino Había sido reducida a la condición de autómata Una persona, a gran distancia, la había hecho moverse Del mismo modo que un ingeniero dirige desde la costa un torpedo Brennan Una segunda alma se había introducido en ella, expulsando la suya propia Y se había apoderado de su sistema nervioso, diciendo, quiero disponer de ti durante media hora Agas, sin duda, había actuado inconscientemente desde que vino a verme hasta que se marchó ¿Había podido andar por las calles sin peligro en semejante estado? Me puse el sombrero y salí apresuradamente para asegurarme de que no le había ocurrido nada Sí, estaba en su casa Me hicieron pasar a la sala y allí la encontré, con un libro en el regazo Empiezas las visitas muy temprano, Austin me dijo, sonriendo Tú has sido aún más madrugadora, le contesté Pareció intrigada ¿Qué quieres decir? Me preguntó ¿No has salido hoy? No, desde luego, no Hagas, dije, en tono serio, te importaría contarme exactamente todo lo que has hecho esta mañana Se rió de mi seriedad Austin me dijo, hoy te has puesto tu aire profesional Esto es lo que comporta ser la novia de un científico Pero voy a contártelo, de todos modos, aunque no logro imaginar qué interés puede tener esto para ti Me he levantado a las 8 He desayunado a las 8 y media He venido a esta habitación a las 9 y 10 y me he puesto a leer las Memoides de Medan De Remusat, y, al cabo de unos pocos minutos He incurrido con esta dama francesa en la descortesía de quedarme dormida sobre su libro Y a vos, caballero, os he otorgado la cortesía de soñar con vos, lo cual es de lo más halagador Hace solo unos minutos que me he despertado Y al despertar, estabas exactamente en el mismo sitio Pero, ¿cómo hubiera podido estar en otra parte? ¿Te molestaría, Hagas, contarme lo que has soñado sobre mí? Te aseguro que no te lo pregunto por simple curiosidad Solo he tenido la vaga impresión de que aparecías en mi sueño No recuerdo nada preciso Si hoy no ha salido, Hagas, ¿cómo es que tienes polvo en los zapatos? Pareció molestarse Austin, la verdad es que no sé qué te pasa esta mañana Casi se diría que dudas de lo que digo Si mis zapatos tienen polvo, será seguramente porque me habré puesto un par que no han sido limpiados por la criada Era a todas luces evidente que no sabía nada de nada Y me dije que, a fin de cuentas, quizá lo mejor sería dejarla en su ignorancia Si la sacaba de ella, quizá Hagas se asustaría Y eso no podría conducir a nada bueno De manera que, sin hablar de la cosa, me despedí al cabo de poco rato para ir a dar mi clase Pero estoy hondamente impresionado Mi horizonte, en cuanto a las posibilidades científicas, se ha ensanchado de repente de un modo enorme Ya no me sorprenden la energía y el diabólico entusiasmo de Wilson ¿Quién no trabajaría con un empeño invencible, percibiendo al alcance de la mano un ancho territorio virgen? Sí, recuerdo que, viendo como un núcleo lo adoptaba a una forma nueva O percibiendo un detalle niño en una fibra muscular estriada vista a un aumento de 300 diámetros Me sentí entusiasmado ¿Qué míseras son esas investigaciones comparadas con aquellas que abordan las raíces mismas de la vida? La naturaleza del alma Siempre había considerado el espíritu como producto de la materia El cerebro, según pensaba, segregaba la inteligencia, del mismo modo que el hígado segrega la bilis Pero ahora, ¿cómo dar esto por cierto después de ver cómo el espíritu actúa a distancia, operando sobre la materia como un músico sobre su violín? Siendo así, es que el cuerpo no hace nacer el alma Es más bien el tosco instrumento mediante el cual se manifiesta el espíritu El molino de viento no genera el viento, no hace más que ponerlo de manifiesto Aquello estaba en contradicción con todos mis hábitos de pensamiento Sin embargo, era posible, era sin ninguna duda posible y merecería la pena estudiar la cosa a fondo ¿Por qué no estudiarla? Leo, con fecha de ayer, estas palabras Si Wilson pudiera mostrarme algo positivo y objetivo, puede que me dejara atentar Y estudiaría el tema desde el ángulo de la fisiología Pues bien, ahora sí tengo ese medio de control Me atendré a lo dicho La investigación tendrá, estoy seguro, un enorme interés Algunos de mis colegas no verían la cosa con buenos ojos La ciencia está repleta de prejuicios Pero si a Wilson le dan valor sus convicciones, también yo puedo permitirme el lujo de ser valeroso Iré a visitarle mañana por la mañana A él y a la señorita Penelosa Si ha podido mostrarnos tantas cosas, probablemente podrá mostrarnos todavía más 26 de marzo tal como suponía, Wilson está entusiasmado por mi conversión Y, bajo la reticencia de la señorita Penelosa, se adivinaba el placer de haber triunfado con su experimento Es extraña esta mujer, silenciosa e incolora, salvo cuando hace uso de su poder Solo hablando, ya adquiere color y se anima Se diría que se interesa por mí de un modo muy especial No he podido dejar de observar que me sigue con la mirada por toda la habitación Hemos tenido una conversación interesantísima sobre su poder No es más que justicia tomar nota de su punto de vista Aunque, claro está, no puedo atribuirle ninguna validez científica Se encuentra usted en el borde mismo del tema, me dijo Cuando le hube manifestado mi sorpresa ante el extraordinario fenómeno de su gestión que me había mostrado Yo no tenía ninguna influencia directa sobre la señorita Marden cuando fue a verle a usted Ayer por la mañana, ni siquiera pensaba en ella Lo que hice se redujo a regular su espíritu Del mismo modo que regulara el carillón de un reloj para que sonara a la hora deseada Si la sugestión se hubiera dispuesto para al cabo de seis meses en vez de doce horas Todo hubiera ocurrido del mismo modo ¿Y si la sugestión hubiera sido asesinarme? Lo hubiera hecho, indefectiblemente Pero ese poder es terrible Exclamé Es un poder terrible, como usted dice, me contestó, gravemente Y, cuanto mejor lo conozca, tanto más terrible le parecerá ¿Puedo preguntarle? Dije, ¿qué quería usted decir exactamente al decir que este asunto de la sugestión no está más que al borde del problema? ¿Qué es lo que considera usted esencial? Preferiría no decírselo Me chocó la fuerza encerrada en su respuesta ¿Cómo comprenderá? Dije, no pregunto esto por curiosidad Sino con la esperanza de encontrar alguna explicación científica a los hechos que usted me proporciona Le confieso francamente, profesor Guilloy, dijo ella, que la ciencia no me interesa en absoluto Y que no me importa en lo más mínimo que la ciencia pueda o no pueda clasificar estas facultades Pero yo esperaba, oh Esto es otro asunto Si me lo presenta Como una cuestión personal, me dijo, con su sonrisa más amable Estaré realmente encantada de decirle todo lo que desee saber Veamos, ¿qué me había preguntado? Ah, sí Sobre otros poderes El profesor Wilson no admite creer en ellos, pero no por eso dejan de ser ciertos Por ejemplo, el operante puede conseguir un dominio absoluto sobre su sujeto Siempre que el sujeto sea receptivo Puede hacerle actuar como desea, sin que haya habido ninguna sugerencia previa ¿Contra la voluntad del sujeto? Depende Si la fuerza se aplicara enérgicamente, el sujeto no se enteraría de nada Como la señorita Marden, cuando fue a visitarle y le dio aquel susto Si la influencia fuera menos poderosa, el sujeto podría saber lo que hace Pero sin ser capaz de dejar de hacerlo Entonces, habría perdido su don de voluntad Su voluntad estaría dominada por otra, más fuerte Ha ejercido usted esta facultad Varias veces Su voluntad es, pues, muy fuerte Sí, pero no es esta la única condición necesaria Muchos tienen una voluntad fuerte, pero no pueden proyectarla fuera de sí mismos Lo esencial es poseer el don de proyectarla sobre otra persona y de sustituir su voluntad con la propia He podido observar que esta facultad, en mi caso, varía según mi salud y mis energías En suma, usted envía su alma al cuerpo de otra persona Puede expresarlo de este modo ¿Y su propio cuerpo, qué hace entonces? Simplemente, queda en una especie de letargia Pero, ¿esto no representa ningún peligro para su salud? Quizá podría haber algún peligro Hay que estar muy atento a no dejar que la propia conciencia escape por completo Porque entonces podría haber alguna dificultad en volver al propio yo Por decirlo de algún modo, hay que conservar siempre la conexión Temo que me expreso con términos incorrectos, profesor Gilroy Pero no sé cómo dar a estas cosas un aspecto científico Lo que le cuento son cosas experimentadas por mí y las explico a mi modo Vaya Ahora que releo todo esto con tranquilidad, me sorprendo a mí mismo ¿Es este el mismo Austin Gilroy que ha conquistado un puesto de primera fila Gracias a la implacable firmeza de su razonamiento Y a su fidelidad al hecho establecido? Me veo ahora dedicado a anotar seriamente los parloteos de una mujer Que me dice poder proyectar su alma fuera De su cuerpo Y que, mientras permanece en estado letárgico Está en condiciones de dirigir a distancia a actos ajenos ¿Puedo admitir esto? Claro que no Tendrá que demostrarlo, demostrarlo indiscutiblemente antes de que yo ceda en una pulgada De todos modos, aunque siga siendo un escéptico, he dejado de lado la burla Esta noche tendremos una sesión La señorita Penelosa tratará de producir en mi algún efecto memérico Si lo consigue, será un magnífico punto de partida para mis investigaciones Sea como sea, nadie podrá acusarme de complicidad Si no consigue nada conmigo, intentaremos encontrar a algún sujeto que sea como la mujer de César En cuanto a Wilson, está herméticamente cerrado Diez de la noche me parece que estoy en vísperas del descubrimientos que harán época Tener el poder de examinar esos fenómenos desde su interior Poseer un organismo que reacciona y, al mismo tiempo, un cerebro que valora y que controla Constituye, sin duda, una ventaja incomparable Estoy seguro de que Wilson daría cinco años de vida para poseer la receptividad que la experiencia me ha Llevado a admitir como cierta en mí mismo Solo estaban, como testigos, Wilson y su mujer Yo me había reclinado con la cabeza echada hacia atrás La señorita Penelosa, en pie delante mío, ejecutaba los mismos pases, lentos, que con hagas Con cada pase me parecía que me golpeaba una racha de aire cálido, expandiendo en mí un estremecimiento Un ardor que me invadía de pies a cabeza Tenía la mirada fija en la señorita Penelosa, pero, mientras la miraba, sus rasgos se hacían cada vez más indistintos Y, finalmente, se borraron Tuve conciencia de no ver otra cosa que sus ojos grises, cuya mirada se clavaba en mí, profunda, insondable Aquellos ojos crecían, crecían, y acabaron convirtiéndose en dos lagos de montaña hacia los que me sentía caer con espantosa velocidad Me estremecí, y en aquel preciso momento una idea, surgida de las capas más resguardadas de la inteligencia Me dijo que aquel estremecimiento correspondía a la fase de rigidez que había observado en hagas Al cabo de un instante había llegado a la superficie de los lagos, que ahora se habían fundido en uno solo Y me hundí en sus aguas, con una sensación de plenitud en la mente y notando un zumbido en los oídos Me hundía, me hundía Luego, con un súbito impulso, ascendí de nuevo Hasta ver de nuevo la luz que se expandía en ondulaciones resplandecientes en el agua verde Estaba ya cerca de la superficie cuando resonó en mi cabeza la palabra, despierte Con un sobresalto, me encontré de nuevo en el sillón, en compañía de la señorita Penelosa Apoyada en su muleta, y de Wilson, que, con un cuaderno de notas en la mano, me miraba por encima de los hombros de la dama No me quedaba ninguna sensación de pesadez o cansancio Al contrario Solo ha pasado una hora desde el experimento, y me siento tan despejado que me atrae en más la idea de quedarme en mi gabinete que la de irme a dormir Veo desarrollarse ante mi todo un panorama de experiencias Espero impacientemente el momento de iniciarlas 27 de marzo Día perdido La señorita Penelosa ha ido con Wilson y su mujer a visitar a los Sutton He empezado a leer el magnetisme animal de Binay Ferre 2 ¿Qué aguas tan extrañas aquellas? Resultados, resultados En cuanto a la causa, completo misterio Esto estimula la imaginación, pero es un factor ante el que debo estar en guardia Hay que evitar las conclusiones, las deducciones, y permanecer en el sólido terreno de los hechos Capítulo 2 Charles Ferre, 1852 a 1907, psiquiatra francés Alfred Binay, 1857 a 1911, psicólogo o y fisiólogo francés Autor de numerosas obras sobre magnetismo animal y sobre alteraciones de la personalidad Buscó popularizar sus temas de estudio a través de obras teatrales Fue uno de los creadores de los tests mentales Sé que el trance memérico es real Sé que la sugestión memérica es real Sé que yo mismo soy receptivo a esa fuerza Esta es mi actual situación Tengo una gran libreta nueva para hacer mis anotaciones La reservaré exclusivamente para los detalles científicos Larga charla a últimas horas de la tarde con Agas y la señora Marden acerca de nuestra boda Pensamos que las vacaciones de verano, en sus comienzos, serían el mejor momento para la boda ¿Por qué esperar más? Me fastidian incluso estos pocos meses de espera que se me harán tan largos Pero, como dice la señora Marden, hay que arreglar todavía muchas cosas 28 de marzo magnetizado una vez más por la señorita Penelosa La experiencia ha tenido muchas analogías con la anterior Con la diferencia de que la insensibilidad ha llegado antes Véase la ficha A. Para la temperatura de la habitación, la presión barométrica, el pulso y la respiración Datos anotados por el profesor Wilson 29 de marzo nueva sesión de magnetización Detalles en la ficha A. 30 de marzo domingo Día perdido Me pone de mal humor todo lo que interrumpe nuestros experimentos Por ahora, estos no van más allá de los signos físicos que se asocian con la insensibilidad Ya leve, ya completa, ya extrema Nuestra idea es pasar luego a los fenómenos de sugestión y de lucidez Hechos semejantes han sido establecidos por profesores en mujeres de Nancy y de la Salpetriere La cosa será todavía más convincente cuando una mujer demuestre lo mismo con un profesor Ante un segundo profesor como testigo Y pensar que el sujeto seré yo Yo, el escéptico, el materialista Al menos habré demostrado que mi dedicación a la ciencia es mayor que el deseo de seguir siendo como soy Tragarnos lo que hemos dicho es el mayor sacrificio que la ciencia puede exigir de nosotros Mi vecino, Charles Sadler, ese joven y simpático profesor de anatomía Ha venido esta noche a devolverme un ejemplar de los archivos de Fierco que le había prestado Le llamo joven, pero, de hecho, es un año mayor que yo Me he enterado, Giloy, me ha dicho De que se está usted sometiendo a los experimentos de la señorita Penelosa ¿Es cierto? Vaya Yo, en su lugar, no iría ya más lejos en esto Seguramente lo considerará una gran impertinencia por mi parte Pero considero un deber instarle a que no siga relacionándose con ella Como es natural, le he preguntado por qué Me encuentro en una posición que me impide entrar en detalles que me gustaría proporcionarle Me ha dicho La señorita Penelosa es amiga de un amigo mío y mi situación es delicada Todo lo que puedo decir es que yo mismo me he sometido a los experimentos de esa mujer Y que estos experimentos han dejado en mi impresiones desagradabilísimas He hecho toda clase de esfuerzos para sacarle algo más, pero sin conseguirlo ¿Es acaso concebible que pueda estar celoso de que yo le haya suplantado? ¿O acaso es uno de esos científicos que consideran como un insulto personal el descubrimiento de hechos que van en Contra de sus ideas preconcebidas? No se imaginará en serio que voy a abandonar una serie de experimentos que anuncian resultados tan fecundos Simplemente porque él tiene váyase a saber que agravios Ha parecido molesto por la ligereza con que he acogido sus nebulosas advertencias Y nos hemos separado con cierta frialdad 31 de marzo magnetizado por la señorita Penelosa 1 de abril magnetizado por la señorita Penelosa Ficha A. 2 de abril magnetizado por la señorita Penelosa Registro esfigmográfico tomado por el profesor Wilson 3 de abril Es posible que esta serie de magnetizaciones produzcan algún efecto sobre el organismo Hagas dice que estoy más delgado y que tengo algo de ojeras Percibo en mí una tendencia a la irritabilidad que antes no conocía Por ejemplo, me sobresalta el menor ruido Y si un estudiante dice alguna estupidez me encolerizo en vez de sentirme divertido Hagas quiere que detenga todo esto Pero yo le digo que los estudios continuados son fatigosos Y que no se puede obtener ningún resultado sin pagar su precio Cuando vea la sensación que causará mi artículo sobre las relaciones entre el espíritu y la materia Admitirá que merece la pena soportar un poco de tensión y de desgaste nervioso No me sorprendería que todo esto me llevara a ser elegido miembro de la sociedad real A últimas horas de la tarde, magnetizado una vez más Ahora el efecto se produce con mayor rapidez Y las visiones subjetivas son menos acentuadas Tomo anotaciones minuciosas sobre cada sesión Wilson estará ausente de la ciudad durante 8 o 10 días Pero no suspenderemos los experimentos Cuyo valor depende tanto de mis sensaciones como de sus observaciones 4 de abril He de mantenerme muy en guardia Se ha introducido en nuestros experimentos una complicación que no había tomado en cuenta Mi ansia por obtener datos científicos me había cegado ante el hecho de que la señorita Penelosa y yo somos Seres humanos Aquí puedo escribir cosas que no me atrevería a confiar a nadie en el mundo Esa desdichada parece haberse encaprichado de mí No afirmaría cosa semejante, ni siquiera en el secreto de un diario íntimo, si no se hubiera llegado a tal punto que me ha sido imposible no darme cuenta Durante algún tiempo, más exactamente durante la pasada semana, se habían dado indicios que yo había echado brutalmente a un lado, negándome a prestarles atención Su entusiasmo a mi llegada, su abatimiento cuando me marcho, su insistencia para que yo acuda con frecuencia, la expresión de sus ojos, el timbre de su voz He hecho cuanto he podido para convencerme de que todo eso no significaba nada Que simplemente podía atribuirse a la sociabilidad de la gente de las indias occidentales Pero anoche, al despertar del sueño magnético, tendí la mano y, sin saberlo, sin quererlo, apreté sus manos Cuando hube vuelto enteramente en mí, seguíamos con las manos enlazadas Y ella me miraba con una sonrisa expectante Y lo horrible es que sentí en mí el impulso de decir lo que ella esperaba ¡Qué miserable embustero hubiera sido de haberlo hecho! ¡Qué asco sentiría ahora hacia mí mismo si en aquel momento hubiera cedido a la tentación! Pero, gracias a Dios, tuve fuerza suficiente para ponerme en pie de un salto y salir corriendo de la habitación Temo haber sido grosero Pero no No podía, no podía ser dueño de mí ni un instante más Yo, un caballero, un hombre de honor, prometido en matrimonio con una de las muchachas más encantadoras de Inglaterra He estado a punto, en un instante de pasión que me privaba de todo raciocinio De hacer una declaración de amor a esa mujer a la que apenas conozco Es bastante mayor que yo, y además cojea Es monstruoso, odioso Y, sin embargo, el impulso era tan fuerte que, de haber permanecido un momento más en su presencia, me hubiera comprometido ¿Cómo entender eso? ¿Tengo la misión de enseñar a otros cómo funciona nuestro organismo, y qué sé yo, de mi propio organismo? ¿Ha sido eso producto de la maduración repentina de determinados principios profundamente sepultados en lo más? ¿Hondo de mí, ha sido un instinto del animal primitivo, manifestándose repentinamente? ¿Qué? Tan fuerte era aquel sentimiento, que estuve a punto de creer en las historias de posesión diabólica Sea como sea, este incidente me coloca en una posición sumamente embarazosa Por una parte, me disgusta muchísimo renunciar a una serie de experimentos que han llegado ya tan lejos y que auguran resultados Tan brillantes, por otra, si esa desdichada ha llegado a albergar una pasión hacia mí, pero no Cegaramente he vuelto a incurrir en algún error mayúsculo Ella A su edad, con su deformidad Además, ella conoce mis relaciones con Agas Sabe cuál es mi situación Si sonreía, era simplemente porque se sentía divertida Puede que por hecho de haberle tomado la mano durante mi estado de vértigo Fue mi cerebro, aún medio magnetizado, el que entendió así la cosa Y el que, en un impulso brutal, me lanzó apresuradamente a esta línea de pensamiento Me gustaría ser capaz de convencerme de que así es realmente la cosa Pensándolo bien, creo que lo más juicioso sería aplazar todo nuevo experimento hasta después del regreso de Wilson De acuerdo con esto, he mandado una carta a la señorita Penelosa Y, sin ninguna alusión a la pasada noche, le he comunicado que unas tareas urgentes me obligan a interrumpir nuestros experimentos durante algunos días Me ha mandado una respuesta, bastante seca Diciéndome que si cambio de idea la encontraré en su casa a la hora de costumbre Diez de la noche, vaya, vaya Qué poca cosa soy Desde hace algún tiempo, voy conociéndome cada vez mejor Y, cuanto mejor me conozco, tanto más deciendo en mi propia estimación Desde luego, no siempre he sido tan débil como soy ahora A las cuatro de la tarde, me hubiera reído si me hubiesen dicho que iría esta noche a ver a la señorita Penelosa Sin embargo, a las ocho me encontraba como de costumbre ante la puerta de la casa de Wilson No sé cómo ha ocurrido La fuerza de la costumbre, imagino Puede que haya una adicción al magnetismo Del mismo modo que hay una adicción al opio Y yo sea víctima de ella Lo cierto es que, mientras trabajaba en mi gabinete Me iba sintiendo cada vez más inquieto Me movía sin motivo Me desplazaba sin objeto No conseguía concentrar la atención en los papeles que tenía delante Finalmente, antes de darme siquiera cuenta de lo que hacía Me había puesto el sombrero Y había salido para acudir a mi cita de costumbre Ha sido una velada interesante La señora Wilson estuvo presente durante la mayor parte de la sesión Y eso eliminó la turbación que por lo menos uno de los dos hubiera sentido La actitud de la señorita Penelosa fue ni más ni menos la misma que de costumbre No manifestó ninguna sorpresa al verme acudir, a pesar de mi nota No había en su modo de comportarse nada que hiciera pensar que el incidente de ayer hubiera dejado en ella Impresión alguna, así que, hasta cierto punto, pude suponer que yo había exagerado el asunto 6 de abril Noche no, no había exagerado nada No puedo ya cerrar los ojos ante la evidencia Esa mujer se ha enamorado de mí Es monstruoso, pero cierto Esta noche, al despertar una vez más del trance memérico Me he encontrado con mi mano enlazada en la suya Y con la mente invadida por esa sensación repugnante que me impulsa a pisotear mi honor, mi futuro A pisotearlo todo, todo, y arrojarlo a los pies de esa persona que Según me doy cuenta cuando estoy fuera de su influencia No posee ningún encanto físico Pero cuando estoy a su lado no me siento así Esa mujer despierta en mí algo Algo perverso Algo en lo que no quisiera pensar Paraliza lo mejor que hay en mi modo de ser Y al mismo tiempo estimula lo peor que hay en él Decididamente, no es conveniente que permanezca cerca de ella La pasada velada fue más peligrosa que la otra En vez de huir, me quedé allí, con la mano entre las suyas Charlando con ella sobre los temas más íntimos Entre otras cosas, hablamos de Agas ¿Qué fue lo que me pasó por la cabeza? La señorita Penelosa dijo que Agas era trivial Y yo le di la razón Volvió a hablarme de Agas una o dos veces más De modo poco halagador Y yo no protesté ¡Qué bruto he sido! Sin embargo, a pesar de la debilidad que he demostrado Me queda fuerza suficiente para acabar con todo esto No volverán a suceder cosas como estas Seré lo bastante juicioso para huir cuando no me sienta en condiciones de luchar Hoy mismo, esta noche de domingo Doy por terminadas mis sesiones con la señorita Penelosa Para siempre Renunciaré a los experimentos Abandonaré la investigación Cualquier cosa antes que temer que enfrentarme a esa tentación que me hace caer tan bajo No he dicho nada a la señorita Penelosa Simplemente, me mantendré alejado de ella Ya entenderá ella el motivo, sin necesidad de que yo le diga nada 7 de abril me he quedado en casa, según lo dicho ¡Qué lástima, perder un estudio tan interesante! Pero qué lástima, por otra parte, arruinar mi vida Y sé que delante de esa mujer ya no soy dueño de mí 11 de la noche, que Dios me ayude ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Me estoy volviendo loco? A ver si me calmo y consigo razonar un poco Ante todo, anotaré exactamente lo ocurrido Eran más o menos las 8 cuando escribí las líneas con las que empecé la entrada de hoy en mi diario Experimentaba una inquietud, una agitación extraña Y salí a pasar la velada con Agas y su madre Ambas hicieron la observación de que estaba pálido y de que tenía un aire como asustado Hacia las 9 llegó el profesor Pratt-Hoden y nos pusimos a jugar al Beast Hice un enorme esfuerzo para mantener mi atención fija en el juego Pero aquella sensación de febril agitación no dejaba de crecer Y llegó a tal extremo que no me consideré en condiciones de poder superarla Me era, sencillamente, imposible Finalmente, mientras se estaban repartiendo las cartas, tiré las mías sobre la mesa Farfullé unas disculpas incoherentes relativas a una cita Y salí apresuradamente de la habitación Recuerdo vagamente, como en un sueño, haber cruzado el vestíbulo a la carrera Arrancado, por así decirlo, mi sombrero de la pecha Y cerrado violentamente la puerta detrás mío También veo de nuevo como en un sueño las hileras de farolas Y mis zapatos, cubiertos de fango Me demuestran que sin duda corrí por el medio de la calzada Todo tenía un aire borroso, extraño y real Fui a casa de los Wilson Vi a la señora Wilson, vi a la señorita Penelosa Apenas recuerdo de qué hablamos Solo recuerdo que la señorita Penelosa, bromeando, me amenazó con su muleta Acusándome de llegar con retraso y de no interesarme como antes en nuestros experimentos No hubo magnetización, pero me quedé un rato allí Acabo de volver Mi mente ha recobrado toda su claridad Puedo reflexionar sobre lo sucedido Es absurdo atribuirlo todo a la debilidad y a la fuerza de la costumbre La otra noche traté de explicar así la cosa Pero esta explicación ya no es suficiente Se trata de algo más profundo y también más terrible En casa de las Marden, en la mesa de juego, me sentí arrastrado como con un nudo corredizo en el cuello Ya no puedo ocultarme esto a mí mismo Esa mujer ha puesto sus garras en mí Me sujeta Pero debo conservar la serenidad y encontrar, por medio de la razón, una forma de salir del paso ¡Qué loco y qué ciego he sido! Embebido de entusiasmo por mi investigación, he ido derecho al abismo abierto ahí, delante mío ¿Acaso ella misma no me advirtió? No me había dicho, según leo en mi propio diario, que, cuando ha adquirido poder sobre un sujeto ¿Puede obligarle a hacer lo que ella quiere? Y ese poder, lo ha adquirido sobre mí Ahora estoy a sus órdenes, estoy bajo el arbitrio de la mujer de la muleta Cuando desea que yo acuda, allá he de ir yo Tengo que hacer lo que ella quiere Y, aún peor, debo experimentar los sentimientos que ella quiere La aborrezco y la temo Y, sin embargo, cuando estoy bajo su influencia mágica, puede obligarme a amarla Estoy seguro Lo único que me consuela un tanto es el hecho de que estos impulsos aborrecibles que me echo en cara no proceden de mí De ningún modo Todo se transmite de ella a mí, aunque yo no tuviera ni la menor conciencia de ello durante los primeros tiempos Esta idea me inspira una sensación de mayor limpieza y ligereza 8 de abril, sí Ahora, en pleno día, perfectamente sereno, con todo el margen para meditar Me veo obligado a dar por cierto todo lo que escribí en mi diario la otra noche Mi posición es horrenda Pero, ocurra lo que ocurra, no debo perder la cabeza Tengo que tensar mi inteligencia contra su poder Al fin y al cabo, no soy un estúpido títere al que se pueda hacer bailar tirando de unos hilos Poseo energía, inteligencia y valor A pesar de todos sus trucos diabólicos, aún puedo vencerla Puedo No, no Debo Si no, ¿qué será de mí? Tratemos de encontrar la salida lógica De acuerdo con sus propias explicaciones, esa mujer puede dominar mi sistema nervioso Puede proyectarse a sí misma dentro de mi cuerpo y mandar en él Tiene un alma de parásito Sí, un alma de parásito, de monstruoso parásito Se introduce en mi organismo como el ermitaño en la concha del caracol ¿Qué puedo hacer contra ella? Tengo que vermelas con fuerzas de las que no sé nada Y no puedo contar a nadie mis sufrimientos Me tomarían por loco Si esto saliera a la luz pública No cabe duda de que la universidad consideraría que no necesita los servicios de un profesor poseído del diablo Y hagas No, no Tengo que enfrentarme solo al peligro Releo mis anotaciones acerca de las afirmaciones de esa mujer cuando habló de sus poderes Hay una cosa que me desconcierta por completo Acabo diciendo que, cuando la influencia es leve El sujeto sabe lo que hace Pero no puede gobernarse a sí mismo Mientras que, cuando la voluntad se ejerce con energía El sujeto es absolutamente inconsciente Ahora bien, yo siempre he sabido lo que hacía La noche pasada Sin embargo, no tanto como en las ocasiones anteriores Esto parece significar que no ha ejercido todavía sobre mí toda la fuerza de su poder Ha habido jamás un hombre colocado en mi misma situación Sí, puede que uno, y que está muy cerca Charles Sadler debe saber algo de esto Sus difusos consejos de mantenerme vigilante cobran hoy sentido A. Si le hubiera escuchado no hubiera contribuido A través de esas reiteradas sesiones A fortalecer los eslabones de la cadena que me aprisiona Iré a verle hoy Me disculparé ante él por haber tomado tan a la ligera sus advertencias Veré si puede darme algunos consejos Cuatro de la tarde no, no puede He hablado con él Y se ha mostrado tan sorprendido en cuanto he empezado a aludir a mi horrendo secreto Que no he podido seguir Hasta donde alcanzo a entender En base a vagos signos y a deducciones Más que a afirmaciones claras Lo que él experimentó se redujo a palabras o miradas parecidas a las que me han sido dirigidas El hecho mismo de que se haya apartado de la señorita Penelosa Es suficiente para demostrar que él no ha sido Nunca verdaderamente prisionero suyo A. Si él supiera lo que hubiera podido ocurrirle Charles Sadler debería sentir gratitud por su flemático temperamento anglosajón Yo soy moreno, soy un celta Y las garras de esa bruja penetran profundamente en mis nervios ¿Conseguiré algún día liberarme de ella? ¿Volveré alguna vez a ser el mismo hombre que era hace tan solo dos semanas? Veamos Estudiemos qué es lo mejor que puedo hacer No nuedo ni pensar en alejarme de la universidad en pleno semestre Si fuera libre, mi plan estaría ya trazado Me marcharía inmediatamente Viajaría a Persia Pero, ¿dejaría ella que me fuera? Y, ¿no sería su influencia lo bastante fuerte para alcanzarme en Persia? ¿Haciéndome volver hasta quedar al alcance de su muleta? Solo mediante una amarga experiencia personal conoceré los límites de su infernal poder Lucharé, lucharé, lucharé ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sé perfectamente que, hacia las ocho, se apoderarán de mí esa necesidad invencible de su compañía y esa agitación angustiosa ¿Cómo conseguiré superarlas? ¿Qué he hacer? He de conseguir que me sea imposible salir de mi habitación Cerraré la puerta con llave y tiraré la llave por la ventana Sí, pero, ¿cómo me las arreglaré por la mañana? No pensemos en mañana Es preciso, de todas, todas, que rompa esta cadena que me aprisiona 9 de abril, Victoria Ayer, a las 7, después de una cena ligera, me encerré en mi habitación y tiré la llave al jardín Tomé una novela divertida y estuve tres horas tratando de leer en cama Pero en realidad pasé esas horas temblando espantosamente Esperando a cada momento ser visitado por la influencia Pero no ocurrió nada de ese estilo Y esta mañana me he levantado con la sensación de haber escapado a una tremenda pesadilla Quizá esa mujer se dio cuenta de lo que yo había hecho Y comprendió que de nada serviría tratar de actuar sobre mí De cualquier modo, la he vencido una vez Y, si he podido conseguirlo una vez, lo conseguiré también otras Lo más fastidioso, por la mañana, era el asunto de la llave Por suerte, ahí abajo estaba un ayudante del jardinero Y le dije que me la tirara Debió creer que se me había acabado de caer Haré clavar las puertas y las ventanas Encargaré a seis hombres fuertes que me retengan en la cama Todo antes que rendirme a discreción ante esa bruja Esta tarde recibí una nota de la señorita Marden pidiéndome que fuera a verla Pensaba hacerlo, fuera cual fuera el motivo Pero no me esperaba encontrarme con malas noticias Según parece, los Armstrong, de quienes Hagas tiene posibilidades de heredar Han embarcado en Adelaida en el Aurora Y han escrito a la señora Marden para que les vaya a esperar a la ciudad Esto significará una ausencia de un mes o mes y medio Como la llegada de la Aurora se espera para el miércoles Tienen que partir de inmediato para llegar a tiempo Me consuela pensar que, cuando volvamos a encontrarnos Ya no habrá separación entre Hagas y yo Quiero pedirte una cosa, Hagas, le dije, cuando estuvimos solos Si por casualidad te encuentras con la señorita Penelosa en la ciudad o aquí Prométeme que no te dejarás magnetizar por ella Hagas me miró con asombro Pero si hace solo unos pocos días decías que todo esto era interesantísimo Y que estabas decidido a llevar tus experimentos hasta el final Ya lo sé, pero he cambiado de opinión ¿Y has renunciado por completo a los experimentos? Sí, oh Cuanto me alegro, Austin No te imaginas el aspecto que tenías estos últimos días Pálido, cansado Lo cierto es que esa era la principal razón que nos impedía viajar ahora a Londres No queríamos dejarte solo, en un momento en que parecías tan abatido Y tu comportamiento ha cambiado también, a veces de una manera tan extraña Sobre todo esa noche en que dejaste al profesor Prathoden sin pareja de juego Me convencí de que esos experimentos actuaban muy negativamente sobre tus nervios Lo mismo pienso yo, querida Y también sobre los nervios de la señorita Penelosa ¿No te has enterado de que está enferma? No, nos lo ha dicho la señora Wilson Nos ha descrito su estado como una fiebre nerviosa El profesor Wilson vuelve la semana próxima Y la señora Wilson está muy deseosa de que para entonces la señorita Penelosa se haya recobrado Porque al señor Wilson le espera todo un programa de experimentos que piensa llevar a buen fin Quedé tranquilo al obtener la promesa de Agas Era más que suficiente que aquella mujer tuviera entre sus garras a uno de los dos Por otra parte, me turbó enterarme de la enfermedad de la señorita Penelosa Eso disminuye en mucho la importancia de la victoria que pensé haber conseguido anoche Recuerdo haberle oído decir que el desmejoramiento de su salud afectaba negativamente su poder Puede que sea por eso por lo que pude resistir tan fácilmente Bueno, de todos modos, esta noche he de tomar las mismas precauciones y a ver qué ocurre Siento un terror pueril al pensar en ella 10 de abril anoche funcionó todo perfectamente Ha sido divertido ver la cara que ha puesto el jardinero esta mañana Cuando he vuelto a llamarle para que me tirase la llave Me haré famoso entre las servidumbres si esto se repite Pero lo que importa es que permanecí en casa sin sentir ni la menor necesidad de salir Me parece que empiezo a liberarme de esa increíble servidumbre A menos que, sencillamente, el poder de esa mujer esté neutralizado hasta que recobre las fuerzas Ruego al cielo que se dé la alternativa más favorable Las Marden se irán esta mañana Y me parece como si el sol primaveral hubiese perdido todo su resplandor Sin embargo, es hermoso, ahí, brillando tras el castaño que veo desde mis ventanas Y que proporciona un toque de alegría a los gruesos muros Manchados de líquen de los viejos edificios universitarios Qué dulce y acariciadora es la naturaleza Qué tranquilizadora ¿Cómo es posible que esa naturaleza oculte fuerzas tan impuras, posibilidades tan repugnantes? Comprendo, desde luego, que esta cosa terrible que me ha ocurrido no se encuentra ni por encima de la naturaleza Ni fuera de ella No, es una fuerza natural la que puede emplear esa mujer Una fuerza que la sociedad ignora El mismo hecho de que esa fuerza varíe con la salud demuestra hasta qué punto está enteramente subordinada a las Leyes físicas Si tuviera tiempo, podría llegar hasta el fondo del asunto y descubrir el antídoto Pero cuando uno está entre las garras del tigre, no es momento para pensar en domesticarlo Lo único que se puede hacer es liberarse a sacudidas Cuando me miro en el espejo y veo en él mis ojos negros y mi cara de español, de rasgos tan pronunciados Quisiera haber sido salpicado por vitriolo o haber quedado marcado de viruela Cualquiera de estas cosas me hubiera librado de todo esto Me inclino a pensar que esta noche tendré problemas Son dos las circunstancias que me lo hacen temer La primera es que me encontré en la calle con la señora Wilson Y me dijo que la señorita Penelosa había mejorado, aunque sigue débil La segunda es que el profesor Wilson vuelve dentro de uno o dos días Y su presencia será un freno para ella No tendría miedo de encontrarme con ella si estuviera presente un tercero Esas dos razones me hacen presentir que tendré problemas esta noche Tomaré la precaución de las anteriores 10 de abril no Gracias a Dios, anoche todo fue bien Hubiera sido excesivo volver a recurrir al jardinero Así que cerré la puerta y tiré la llave por encima De modo que por la mañana tuve que pedirle a la criada que me abriera desde fuera Pero la precaución no era en realidad necesaria Ya que en ningún momento sentí tendencia a salir Tres noches seguidas en casa Sin duda están terminando mis sufrimientos Wilson estará de vuelta hoy o mañana Le diré lo que he pasado ¿Me callaré? Estoy convencido de que no encontraría en él ni la menor simpatía Me vería como un sujeto interesante Y leería un comunicado a mi respecto en la próxima reunión de la sociedad psíquica Allí enfocaría seriamente la posibilidad de que yo hubiera mentido descaradamente Y compararía esta posibilidad con la de que esté afectado por una incipiente locura No No iré a pedir ayuda a Wilson Me siento extrañamente ágil y enérgico Creo que nunca he dado mi clase con mayor empuje Ah, si pudiera apartar de mi vida esa sombra Qué feliz sería Soy joven Disfruto de cierta holgura Estoy en primera fila en mi profesión Estoy prometido a una muchacha hermosa y encantadora No tengo todo lo que un hombre puede desear Solo hay en el mundo una cosa que me atormenta Pero, ¿qué cosa? Medianoche, acabaré loco Sí, así terminará todo esto Acabaré loco Ya no estoy muy lejos de estarlo Me hierve la cabeza La tengo apoyada en una mano ardiente Se me estremece todo el cuerpo Como un caballo asustado Oh, qué noche he pasado Pese a todo También tengo algún motivo para alegrarme A riesgo de convertirme en objeto de risa para los criados Deslicé la llave por debajo de la puerta Convirtiéndome en un prisionero para toda la noche Después, pareciéndome que era demasiado temprano para acostarme Me tendí vestido en la cama y me puse a leer una novela de Dumas De pronto, fui arrebatado Sí, arrebatado, arrastrado fuera de la cama Solo estos términos son capaces de describir la fuerza irresistible que hizo presa en mí Me así de la manta, me sujeté en la madera de la cama Incluso me parece que grité, frenético Todo inútil No pude resistir Tuve que obedecer No podía sustraerme a esa fuerza Solo en los primeros momentos opuse alguna resistencia La influencia no tardó en ser demasiado abrumadora para luchar contra ella Doy gracias a Dios de que no hubiera allí gente para guardarme Porque, de haberla habido, no hubiera podido responder de mí mismo A esa resolución de salir iba unida una idea muy clara y viva sobre los medios a emplear para conseguirlo Encendí una vela, me puse de rodillas delante de la puerta Y traté de tirar la llave hacia mí usando una pluma de oca Pero era demasiado corta Y solo conseguí alejar un poco más la llave Entonces, con sosegada obstinación Tomé de un cajón un abrecartas Y con él pude conseguir la llave Abrí la puerta Entré en mi gabinete Y tomé de encima del escritorio una fotografía mía Escribí en ella unas palabras Y me la puse en el bolsillo interior del abrigo Luego me encaminé a casa de los Wilson Lo veía todo dentro de una claridad extraordinaria Y, sin embargo, todo me parecía ajeno al resto de mi propia vida Ajeno como podrían serlo las incidencias del más vivo de los sueños Me poseía una especie de doble conciencia Estaba, en primer lugar, la voluntad ajena que predominaba Y que tendía a arrastrarme junto a la propietaria de dicha voluntad Y estaba también otra personalidad, más débil, que se resistía Y reconocía en ella a mi propio yo Un yo que luchaba débilmente contra el impulso todopoderoso Como un perro que lucha contra la correa que lo sujeta Recuerdo también haberme dado cuenta del conflicto entre esas fuerzas En cambio, no recuerdo nada de mientras andaba Ni de cómo entré en la casa Sin embargo, conservo una imagen sumamente nítida de mi encuentro con la señorita Penelosa Estaba tendida en el diván, en el saloncito donde habitualmente se realizaban nuestros experimentos Tenía la cabeza apoyada en la mano y estaba parcialmente tapada con una piel de tigre Cuando entré, alzó la mirada, con la expresión de quien está esperando La luz de la lámpara daba de lleno en su rostro Y pude ver que estaba muy pálida y desmejorada Y que tenía unos surcos oscuros bajo los ojos Me sonrió y me indicó con la mano una silla a su lado Empleó la mano izquierda para ese ademán Yo avancé velozmente, tomé aquella mano y, y, me doy asco a mí mismo al pensarlo Pero me la llevé a los labios apasionadamente Luego me senté en la silla, sin soltarle la mano Y le entregué la fotografía que había traído Hablé y hablé, le conté mi amor por ella, el dolor que me había causado su enfermedad La alegría que me daba su restablecimiento Y le dije hasta qué punto me sentía desgraciado cuando pasaba una sola velada sin verla Ella permanecía inmóvil, manteniendo su mirada imperiosa fija en mí, con una sonrisa provocadora Recuerdo que en un momento dado me pasó la mano por el cabello, como quien acaricia a un perro Y aquella caricia me causó placer Eso me hizo estremecer Me convertí en su esclavo en cuerpo y alma Y en aquel momento me alegré de mi esclavitud Y entonces tuvo lugar el feliz cambio Que nadie me diga que no existe la providencia Me encontraba en el borde mismo de la perdición Mis pies rozaban el precipicio ¿Fue acaso por simple coincidencia que me llegó entonces el socorro, justo en aquel momento? No, no, existe la providencia y fue su mano la que me hizo retroceder Hay en el universo algo más poderoso que esa diableza, pese a todas sus mañas Ah, qué alivio para mi espíritu pensar esto Al alzar la mirada hacia ella, percibí un cambio Su cara, pálida hasta entonces, se había puesto lívida Tenía los ojos nublados y se le estaban cerrando los párpados Y, por encima de todo, había desaparecido de su fisonomía aquel aire de tranquila confianza Su boca había perdido firmeza y era como si su frente se hubiera estrechado Parecía asustada y titubeante Y, mientras observaba este cambio en ella, sentí en mi ánimo una especie de vacilación Mi espíritu se puso a luchar, como si intentara violentamente escapar a la tenaza que lo aprisionaba Tenaza que apretaba menos a cada instante Austin dijo, con voz débil, he confiado demasiado en mí No estaba a uno bastante fuerte, no me he recuperado de la enfermedad Pero no podía seguir viviendo sin verte No me dejes, Austin Es una debilidad momentánea Espera cinco minutos y volveré a ser yo misma Acércame ese frasco que está en la mesa, junto a la ventana Pero yo había recobrado el dominio de mi alma Mientras sus fuerzas se extinguían, la influencia sobre mí se disipaba Me sentí liberado Me puse agresivo La ataqué con amargura, con furia Por lo menos en una ocasión he podido contarle a esa mujer cuáles son mis auténticos sentimientos a su respecto Mi espíritu rebosaba de un odio que era tan brutal como el amor contra el que reaccionaba Era el mío el furor desenfrenado, asesino, del esclavo rebelde Hubiera sido capaz de asir la muleta que tenía a su lado y machacarle la cara con ella Ella extendió las manos delante suyo, como para protegerse de un golpe Y, retrocediendo ante mí, se apelotonó en un extremo del diván El aguardiente El aguardiente Dijo, con voz cambiada Tomé el frasco y lo vacié en las raíces de una palmera que estaba en la ventana Luego le arrebaté la fotografía y la desgarré en mil pedazos Mujer miserable Dije, si yo cumpliera con mi deber para con la sociedad, no saldrías viva de esta habitación Te quiero, Austin Te quiero, Ginio Sí Grité ¿Cómo has querido a Charles Sadler? ¿Y a cuántos antes que a él? Charles Sadler Dijo ella, jadeante ¿Te ha hablado? Ah Charles Sadler, Charles Sadler Su voz pasaba entre sus labios como el silbido de una serpiente Te conozco, sí, dije, y otros te conocerán también, bestia impúdica Conoces mi posición, y, a pesar de todo, has empleado tu espantoso poder para atraerme hacia ti Podrás hacerlo de nuevo, pero al menos te acordarás de haberme oído decir que amo a la señorita Marden entrañablemente Y que tú me inspiras asco y espanto Solo el verte, solo el oír tu voz, ya basta para llenarme de odio y de repugnancia Siento náuseas solo de pensar en ti Esto es lo que siento por ti, y, si quieres volver a atraerme con tus mañas, como esta noche Imagino que no sentirás demasiado placer al convertir en tu enamorado a un hombre que te ha dicho lo que realmente piensa de ti Podrás poner en mi boca las palabras que tú quieras, pero no podrás olvidar Me detuve, porque aquella mujer se había abatido hacia atrás, desmayada No era capaz de escuchar hasta el final lo que yo tenía que decirle Qué ardiente sensación de victoria experimento al pensar que, ocurra lo que ocurra a partir de ahora Esa mujer no puede ya engañarme en cuanto a mis verdaderos sentimientos hacia ella Pero, ¿qué ocurrirá a partir de ahora? No me atrevo a pensarlo, o Si pudiera tener la esperanza de que me dejará en paz Pero cuando pienso en lo que le he dicho Tanto da Una vez, por lo menos, habré sido más fuerte que ella 11 de abril esta noche apenas he dormido, y por la mañana me he sentido tan destemplado Nervioso y febril que he tenido que rogar a Prathoden que diera mi clase Será la primera vez que me habré ausentado Me levanté a mediodía, pero con dolor de cabeza, las manos temblorosas y los nervios en un estado lamentable Esta noche he recibido una visita ¿Será posible? Wilson en persona Acaba de volver de Londres, donde ha dado conferencias, ha desenmascarado a un médico Ha dirigido una serie de experimentos sobre la transmisión de pensamiento Se ha entrevistado con el profesor Vichatrés, de París Ha pasado horas y horas mirando en un cristal Y ha obtenido algunos resultados relativos a la penetración de la materia por la materia Me contó todo esto de un tirón Pero, ¿y usted? Exclamó, finalmente No tiene usted buen aspecto Y la señorita Penelosa está sumida en una total postración ¿Y los experimentos? ¿Qué tal van? Los he abandonado Capítulo 3 Charles Vichat, 1850-1935, eminente fisiólogo francés ¿Por qué? Esos estudios me parecían peligrosos Acto seguido sacó su cuaderno de notas marrón Esto es muy interesante Dijo ¿Qué razones tiene para decir que estos estudios son peligrosos? Le ruego que me enumere los hechos por orden cronológico Con las fechas aproximadas y nombres de testigos fidedignos Junto con sus direcciones Antes que nada, le pregunté ¿Querrá decirme si le constan casos en que un magnetizador haya adquirido poder sobre su objeto Y lo haya empleado con fines culpables? Docenas y docenas Exclamó, exaltado Crimen por su gestión No hablo de su gestión Me refiero a lo que ocurre cuando de una persona alejada llega un impulso repentino Un impulso irresistible Obsesión Es el fenómeno menos frecuente Tenemos ocho casos, cinco de ellos demostrados No irá usted a decirme Estaba tan exaltado que apenas sí podía articular las palabras No, no quiero decirle, le contesté Sabrá disculparme, pero esta noche no me siento demasiado bien Adiós Así conseguí librarme de él Se marchó blandiendo su cuaderno y su lápiz Sin duda me cuesta aguantar mis problemas Pero será mejor que me los guarde para mí y que no los exhiba ante Wilson como un fenómeno de feria Wilson ha perdido de vista a los seres humanos Para él, todo se reduce a casos, a fenómenos Ni aunque me maten volveré a hablar de este asunto 12 de abril ayer fue un día de tranquilidad La velada ha transcurrido sin ningún incidente ¿Qué puede hacer ahora esa mujer? Sin duda, después de oírme decir lo que le dije Debe sentir por mí tanta antipatía como yo por ella No, no puede, no puede querer por amante a alguien que la ha insultado tanto No Creo que me he librado de su amor Pero, ¿qué puede esperarse de su odio? ¿No empleará acaso su poder para vengarse? Va ¿Por qué asustarme a mí mismo con fantasías? Ella me olvidará, yo la olvidaré y todo irá bien 13 de abril mis nervios han recobrado toda su compostura Creo deberás haber vencido a ese ser Pero debo admitir que no vivo sin aprensiones Se ha restablecido Me he enterado de que esta tarde ha ido a dar un paseo en coche con los Wilson por la avenida principal 14 de abril me gustaría alejarme para siempre Huiré, iré a encontrarme con Agas en cuanto termine el semestre Reconozco que es una lamentable debilidad por mi parte Pero esa mujer me afecta los nervios de mala manera He vuelto a verla y he vuelto a hablar con ella Fue inmediatamente después de la comida Estaba fumándome un pitillo en mi gabinete Oí en el pasillo los pasos de mi criado, Mori Me pareció vagamente oír detrás otro pasos No me preocupaba demasiado quien pudiera ser Pero un ligero ruido me hizo saltar de la silla Temblando de temor Nunca me había fijado especialmente en qué clase de ruido puede provocar una muleta Pero mis nervios conmocionados me dijeron que a eso correspondían los ruidos secos de madera alternándose con él Sonido sordo de los pies en el suelo Y, al cabo de un instante, mi criado la hizo pasar Ni siquiera traté de cumplir con las formas convencionales de la cortesía Tampoco ella lo intentó Me quedé mirándola fijamente con la colilla del cigarrillo entre los dedos Ella, por su parte, me miró en silencio Y, ante la expresión de su mirada, recordé las páginas en las que había tratado de describir esa expresión Preguntándome si era burlona o cruel Aquel día era una expresión de crueldad De una crueldad fría e implacable Muy bien, dijo, finalmente ¿Sigue usted con la misma disposición de ánimo que la última vez que le vi? Mi disposición de ánimo ha sido siempre la misma Entendámonos, profesor Gilroy, dijo ella, lentamente No soy persona de la que se pueda uno burlar fácilmente Y ahora mismo podría dejárselo claro Fue usted quien me rogó participar en una serie de experimentos Fue usted quien conquistó mi afecto Usted quien declaró su amor por mí Usted quien me trajo su fotografía Con unas palabras de afecto escritas en ella Y fue usted quien, aquella misma noche Consideró oportuno cubrirme de insultos y dirigirse a mí en unos términos que ningún hombre se había jamás Atrevido a emplear conmigo Dígame que esas palabras se le escaparon en un momento de ofuscación Estoy dispuesta a olvidar y perdonar ¿Usted no quería decir lo que dijo, no es cierto, Austin? ¿No me odia usted realmente? Hubiera podido apiadarme de aquella mujer deforme Tanto ardor, tanta súplica amorosa había detrás de su mirada amenazadora Pero, pensando en los sufrimientos por los que había pasado Mi corazón fue duro como el pedernal Si me ha oído hablarle de amor, dije Sabe usted muy bien que era su voz la que hablaba, no la mía Lo único sincero que haya podido decirle son las palabras que oyó usted en nuestra anterior entrevista Ya sé Alguien le ha hablado mal de mí ¿Ha sido él? Golpeó el suelo con su muleta Pues bien Reanudó Sabe usted perfectamente que podría obligarle, ahora mismo, a tumbarse a mis pies como un perrito Ya no volverá a encontrarme en momentos de debilidad en los que puede insultarme impunemente Cuidado con lo que hace, profesor Gilroy Está usted en una situación terrible Todavía no se ha dado cuenta de todo el poder que tengo sobre usted Me encogí de hombros y aparté la mirada Muy bien, prosiguió ella, después de una pausa Si desprecia mi amor, veré que puede hacer el miedo Ahora sonríe, pero llegará el día en que me pida perdón a voz en grito Si, con todo su orgullo, se arrastrará usted a mis pies y maldecirá el día en que hizo de mí su mejor amiga Su enemiga más cruel Cuidado, profesor Gilroy Vi agitarse en el aire una mano blanca Su rostro casi no era ya humano Hasta tal punto lo desfiguraba la pasión Al cabo de un momento, se había ido La oí alejarse por el pasillo Cojeando y dando golpes con la muleta Pero me ha dejado un peso en el corazón Me abruman vagos presentimientos sobre desgracias futuras Me esfuerzo inútilmente para convencerme de que sus palabras eran solo producto de la ira Recuerdo demasiado bien esos ojos despiadados para creerme que es así ¿Qué hacer? ¡Ay! ¿Qué hacer? Ya no soy dueño de mi espíritu En cualquier momento pude penetrar en él ese infame parásito Y entonces Tengo que contarle a alguien mi espantoso secreto Tengo que contarlo o me volveré loco Si tuviera a alguien que simpatizara conmigo Alguien que me aconsejara Wilson Ni pensarlo Charles Adler solo me comprendería dentro de los límites de su propia experiencia Pratt Holden Es un hombre muy equilibrado Abundantemente provisto de sentido común y de capacidad práctica Iré a verle y se lo contaré todo Quiera Dios que sea capaz de aconsejarme Seis horas cuarenta y cinco minutos de la tarde no No hay socorro humano que me valga He de luchar solo Tengo ante mí dos soluciones Convertirme en amante de esa mujer O ser víctima de las persecuciones a las que quiera someterme Aunque no me sometiera a ninguna Yo viviría en un infierno de temores Pero Que me atormente Que me lleve a la locura Que me mate No cederé Nunca Nunca ¿Puede acaso infligirme algo peor que perder a Agas Que la certidumbre de ser un embustero Un perjuro Un hombre que ha perdido todo derecho al título de caballero? Pratt Holden ha sido la amabilidad personificada Y ha escuchado mi historia con toda cortesía posible Pero solo viendo la solidez de sus facciones La tranquilidad de su mirada El mobiliario macizo de su gabinete Ya me ha costado decirle lo que había ido a exponerle 15 de abril es la primavera más hermosa que jamás haya visto Tan verde Tan suave Tan bella Ah ¿Qué contraste entre la naturaleza exterior y mi espíritu Tan devastado por la duda y el terror? El día ha transcurrido sin ningún incidente Pero sé que estoy al borde del abismo Lo sé y Sin embargo Sigo avanzando Siguiendo los carriles habituales de mi vida El único rayo de luz que llega hasta mí Es el hecho de que Agas sea feliz Se encuentre bien y esté fuera de todo peligro Todo En aquel entorno Era tan substancial Tan material Luego Que hubiera podido decirle Yo mismo No hace ni siquiera un mes A un colega que hubiera venido a contarme una historia de posesión diabólica Quizá yo no hubiera mostrado tanta paciencia como Pratt Holden De cualquier modo Anotó todo lo que le dije Me preguntó cuánto te bebía Si había trabajado con exceso Si tenía dolores de cabeza repentinos Si sufría de pesadillas De zumbidos en los oídos Si veía destellos Preguntas todas que me demostraban que no veía en mis sufrimientos nada más que una congestión cerebral En suma Se despidió de mí después de haberme soltado una sarta de trivialidades acerca de la necesidad de ejercicio al aire libre y de evitar cualquier sobre excitación nerviosa Me extendió una receta en la que figuraban el cloral y el bromuro La arrugué y la tiré en la cuneta No, no encontraré ayuda en ningún ser humano Si acudo a otras personas Puede que se comuniquen entre ellas Y acabaré encerrado en un manicomio Lo único que está a mi alcance es hacer acopio de todo mi valor y rezar para que un hombre honesto no quede abandonado Si ese ser pudiera echarnos mano a todos ¿Qué no estaría a su alcance? 16 de abril Esa mujer es ingeniosa en sus persecuciones Sabe hasta qué punto amo mi trabajo y lo bien considerada que está mi enseñanza Así que ha orientado sus ataques en esa dirección Todo esto acabará Me doy perfecta cuenta en que perderé la cátedra Pero lucharé hasta recibir el golpe de gracia No me privará de mi cátedra sin que yo luche Esta mañana, durante mi clase, no noté ningún cambio en mí Solo por uno o dos minutos sentí un vértigo Una náusea que desaparecieron rápidamente Más bien me felicité por haber sabido exponer mi tema con amenidad y claridad Se trataba de las funciones de los glóbulos rojos Así que me quedé sorprendido cuando uno de los estudiantes entró en mi laboratorio Inmediatamente después de la clase Y me dijo lo asombrado que estaba al constatar tanta diferencia entre mis afirmaciones y las de los libros Me enseñó su libreta de notas Y en ella pude ver que, durante parte de la clase Había expuesto herejías absolutamente indignantes y anticientíficas Protesté Naturalmente Le aseguré que me había entendido mal Pero cuando comparé sus anotaciones con las que habían tomado sus compañeros Tuve que admitir que él tenía razón Y que yo había emitido varias afirmaciones absurdas Saldré del paso atribuyendo el hecho a un despiste pasajero Pero me doy cuenta de que es el comienzo de una cadena Solo falta un mes para que termine el semestre Quiera Dios que pueda aguantar Hasta entonces 26 de abril han pasado 10 días sin que haya tenido el valor suficiente para mantener mi diario al día ¿Para qué consignar cosas que me humillan y degradan? Me había jurado no volver a abrir mi diario Sin embargo, la fuerza de la costumbre puede tanto que he maquí una vez más Anotando mis espantosas experiencias De idéntico modo se han dado casos de suicidas Que han tomado notas sobre el veneno que les iba matando Pues bien El estallido que ya había previsto se ha producido Ayer, sin ir más lejos Las autoridades académicas me han separado de mi cátedra Lo han hecho del modo más delicado Explicando que se trata de una medida temporal basada en el deseo de aliviarme de los efectos del exceso de trabajo Hasta que pueda restablecerme Pero el hecho está ahí He dejado de ser el profesor Gilroy La dirección del laboratorio sigue en mis manos Pero supongo que no tardarán en quitarmela también Lo cierto es que mis clases se habían convertido en motivo de burla para la universidad Mi aula se llenaba de estudiantes que acudían para ver y oír lo que iba a hacer o decir el profesor chiflado No me siento capaz de anotar los detalles de mi humillación O Esa mujer diabólica No hay bufonada o estupidez Por tremenda que sea Que no me haya obligado a cometer Empezaba cada clase de modo claro y pertinente Pero tenía siempre la sensación de que mi inteligencia iba a sufrir un eclipse Entonces, al sentir la influencia, luchaba contra ella Apretaba los puños Sudaba tratando de vencerla Y, mientras, los estudiantes escuchaban mis frases incoherentes y contemplaban mis contorsiones Riéndose a carcajadas de los disparates de su profesor Luego, cuando se había apoderado por entero de mí Esa mujer me obligaba a decir las cosas más absurdas Incluso contaba chistes tontos Soltaba frases sensibleras como si hiciera un brindis Tarareaba canciones populares Y arremetía groseramente contra tal o cual de los presentes Luego, de repente Mi mente recobraba toda su claridad Reanudaba la lección Y la terminaba correctamente Es de extrañar, pues Que mi comportamiento se convirtiera en objeto de charla en toda la universidad Es de extrañar que el consejo de la universidad Se haya visto obligado a responder oficialmente a semejante escándalo Lo más terrible en todo esto es mi soledad Aquí estoy Apoyado en la repisa de una banal ventana inglesa Que da a una banal calle inglesa Con sus policías paseando Y ahí, detrás mío Se yergue una sombra que nada tiene en común con este siglo Con este ambiente, en pleno corazón del país de la ciencia Estoy aplastado y atormentado por un poder del que nada sabe la ciencia Ningún juez accedería a prestarme oído Ningún periódico querría debatir mi caso Ningún médico admitiría los síntomas de mi estado Mis amigos más íntimos no verían en todo eso otra cosa que una señal de un desquiciamiento de mi razón He perdido todo contacto con mis congéneres Ah, maldita mujer Que se ande con ojo Muy bien podría empujarme demasiado lejos Cuando la ley no puede hacer nada por uno Entonces uno se puede forjar una ley propia Me la encontré ayer por la noche en la avenida principal Y me dirigió la palabra Fue quizá una suerte para ella que ese encuentro no se produjera entre los setos de un solitario camino vecinal Me preguntó, con su gélida sonrisa, si me había ablandado un poco No me digné contestarle Habrá que darle otra vuelta al torno, dijo ella Ah, cuidado, señora Cuidado Ya la tuve una vez a mi discreción Puede que se presente otra oportunidad 28 de abril la suspensión de mis clases ha tenido como resultado positivo Por lo menos, el privarla de los medios de acosarme De modo que he disfrutado de dos días felices y tranquilos Al fin y al cabo, no tengo motivos para desesperarme Me llegan de todos lados testimonios de simpatía Todo el mundo admite que han sido mi dedicación a la ciencia Y el ardo carácter de mis investigaciones las que han Desquiciado mi sistema nervioso El consejo me ha mandado una carta Redactada en los términos más amables Sugiriéndome que haga un largo viaje Y expresando la seguridad y la esperanza De que me encuentre en condiciones de reincorporarme A comienzos del semestre de verano No pueden ser más halagadores Los términos en que se alude a mi pasado A los servicios que he prestado a la universidad Solamente en la desgracia Se puede comprobar la propia popularidad Quizá ese ser dejará de torturarme Y entonces se arreglará todo Dios lo quiera 29 de abril nuestra pequeña y somnolienta ciudad Ha conocido un pequeño acontecimiento sensacional La única forma que aquí adopta el crimen Consiste en que un subgraduado alborotador Rompa algunas farolas o se Pelee con un policía Pero anoche hubo un intento de robo Con fractura en la sucursal del Banco de Inglaterra Y todo el mundo está muy excitado Parcurson, el director de la sucursal Es íntimo amigo mío Me lo encontré muy nervioso al pasar por allí Dando un paseo Aunque los ladrones hubieran conseguido entrar en el banco Hubieran tenido que vérselas todavía con las cajas fuertes De modo que la defensa estaba mucho mejor armada que el ataque A decir verdad Ese ataque no parece haber sido demasiado impetuoso Dos de las ventanas de la planta baja tienen señales de un intento de forzarlas Por medio de unas tijeras o cualquier otro objeto introducido en las ranuras La policía debe disponer de una buena pista Ya que los marcos de las ventanas habían sido pintados de verde durante el día Así que debe haber manchas de pintura verde en las manos o en la ropa del culpable Cuatro de la tarde, ah Maldita mujer Mil veces maldita Tanto da No podrá conmigo No, no podrá Pero, qué diableza Ya me ha hecho perder la cátedra Ahora ataca mi honor No hay nada, pues Que pueda hacer contra ella Como no sea Más, por muy acosado que esté No puedo admitir esa idea Entré hace una hora en mi dormitorio Y me estaba peinando ante el espejo Cuando mi mirada dio en algo que me dejó tan anonadado y helado de miedo Que tuve que sentarme al borde de la cama Me eché a llorar Hace no sé cuántos años que no lloraba Pero esta vez me había abandonado toda mi energía nerviosa No pude hacer otra cosa que sollozar En un ataque de impotencia, de dolor y de ira La chaqueta de andar por casa Que me pongo habitualmente después de cenar Estaba colgada de una percha Junto al armario Y, su manga derecha estaba cubierta por una espesa capa de pintura verde Desde el puño hasta el codo A eso se refería al hablar de Darle otra vuelta al torno Me ha convertido públicamente en un imbécil Y ahora quiere infamarme como un criminal Esta vez ha fracasado Pero, y otra vez No me atrevo a pensarlo Agatel y mi pobre y anciana madre Quisiera estar muerto Sí, esa es la segunda vuelta del torno Y sin duda aludía a esto cuando me advirtió De que yo no sospechaba todavía la magnitud de su poder sobre mí Releo las anotaciones que tomé de mi conversación con ella Leo que, con un esfuerzo leve por su parte El sujeto conservaría la conciencia Pero que, con un esfuerzo mayor Actuaría inconscientemente Anoche, yo era inconsciente Hubiera podido jurar que había pasado la noche durmiendo profundamente en mi casa Sin ni siquiera haber soñado Sin embargo, ahí están esas manchas que demuestran que me vestí, salí, traté de forzar las ventanas del banco Y regresé ¿Me habrán visto? Quizá alguien me viera actuando y me siguiera hasta mi casa Ah, mi vida se ha convertido en un infierno Ya no tengo ni paz ni descanso Pero mi paciencia está llegando a su límite Diez de la noche he limpiado mi chaqueta con trementina No creo que nadie me viera Fue mi destornillador el que dejó las señales Lo he encontrado manchado de pintura y lo he limpiado La cabeza me duele como si estuviera a punto de estallar He tomado cinco pastillas de antipirina De no ser por hagas, hubiera tomado cincuenta y habría acabado con todo Tres de mayo, tres días de tranquilidad Esa diableza infernal juega como el gato con el ratón Me suelta para volver a saltar sobre mí Mi miedo es mayor cuando todo está tranquilo Mi condición física es lamentable Tengo un hipo que no para y me cae el párpado izquierdo He oído decir que las marden vuelven pasado mañana No sé si esto me alegra o me disgusta En Londres estaban seguras Aquí pueden quedar atrapadas en la telaraña de desdicha en que yo me debato Tengo que hablarles del asunto No puedo casarme con hagas mientras no esté seguro de ser responsable de mis actos Sí, tengo que hablarles del asunto Aunque esto hubiera de significar una ruptura Esta noche se celebra el baile de la universidad y tengo que ir Dios sabe que jamás me he sentido tan poco inclinado a las diversiones Pero es preciso que no puedan decir que no estoy en condiciones de mostrarme en público Once horas treinta minutos de la noche he ido al baile Charles Adler y yo fuimos juntos, pero yo me he ido antes De todos modos, le esperaré en casa Porque estas noches me da miedo abandonarme al sueño Charles es un muchacho alegre, práctico Su conversación me vigorizará los nervios La velada, en suma, ha sido excelente He hablado con todas las personas que tienen alguna influencia Y creo haberles demostrado que mi cátedra no está todavía vacante Esa miserable estaba en el baile No podía bailar, pero estaba allí, sentada con la señora Wilson Muchas veces su mirada se dirigió hacia mí Fue prácticamente lo último que vi al examinar el salón En un momento determinado, mientras estaba sentado de lado respecto a ella La miré a hurtadillas y vi que seguía a alguien con la mirada Seguía a Sadler, que estaba entonces bailando con la señorita Sersten, la menor A juzgar por la expresión de la muchacha Es una suerte para Sadler no encontrarse tan apretado como yo en las garras de esa miserable No sabe de qué se ha librado Me parece oír sus pasos en la calle Bajaré para que entre en mi casa, si quiere Cuatro de mayo, ¿por qué salí la pasada noche? No bajé, al menos, no recuerdo haberlo hecho Claro que, por otra parte, tampoco recuerdo haberme acostado Tengo una mano muy hinchada esta mañana, pero no recuerdo en absoluto habermela dañado Por lo demás, me siento estupendamente después de la fiesta de ayer Pero no logro comprender cómo es posible que no viera a Charles Sadler Cuando tenía tantos deseos de hablar con él, ¿será posible? Dios mío, es más que probable, ¿no me habrá llevado otra vez esa mujer a cometer algún disparate? Bajaré a ver a Sadler y le interrogaré Mediodía Las cosas han llegado a un punto crítico Mi vida no merece ya la pena de ser vivida Pero si debo morir, morirá también ella No permitiré que me sobreviva y que lleve a otro a la locura, como ha hecho conmigo No mi paciencia ha alcanzado su límite Me ha convertido en el ser más desesperado y peligroso que hay en la tierra Dios sabe que no le haría daño a una mosca Pero si le echase la mano encima a esa mujer, no saldría viva Hoy la veré Se enterará de que puede esperar de mí Fui a ver a Sadler y quedé muy sorprendido al encontrarlo en cama Cuando entré, se incorporó y volvió hacia mí una cara cuya expresión me sobresaltó Vaya, Sadler ¿Qué ha ocurrido? Le pregunté Pero, mientras hablaba, se me heló el espíritu Gilroy, me contestó, musitando entre sus labios tumefactos Hace semanas, varias semanas que me pregunto si está usted loco Ahora estoy seguro, y estoy seguro, además, de que es usted un loco peligroso Si no me hubiera contenido el miedo a provocar un escándalo perjudicial para la universidad Ahora estaría usted en manos de la policía ¿Qué quiere decir? Exclamé Quiero decir esto Ayer por la noche, en cuanto abrí la puerta, se abalanzó usted sobre mí Me golpeó en la cara con ambos puños Luego me tiró al suelo Me dio puntapiés en las costillas Y me dejó en la calle, casi sin sentido Fíjese en su mano Es un testigo contra usted Sí Era cierto Mi mano, desde la muñeca, tenía la clase de hinchazón que produce el haber asestado un golpe terrorífico ¿Qué hacer? Aunque Sadler estuviera convencido de que yo estaba loco, tenía que contárselo todo Me senté junto a su cama y le narré todos mis suplicios, desde el comienzo Se lo conté todo, temblándome las manos Con palabras cuyo ardor hubiera logrado convencer hasta al más escéptico Me odia, y le odia también a usted, grité Se vengó de ambos al mismo tiempo, anoche Me vio irme del baile Y debió verle irse a usted también Sabía el tiempo que le llevaría llegar hasta la casa Y entonces puso en marcha su voluntad criminal Ah, su cara, con sus contusiones Es muy poca cosa comparada con las heridas que tengo yo en el alma Sí, sí, musitó él Me vio irme del baile Esa mujer es capaz de eso Pero, ¿será posible que realmente le haya llevado a usted hasta este estado? ¿Qué piensa hacer? Acabar con esto, grité Me ha empujado hasta el límite Hoy la avisaré noblemente, y la próxima vez será la última No sea imprudente, me dijo Sadler Que no sea imprudente Exclamé La única imprudencia que podría cometer sería permitir que esto durara una hora más Diciendo esto, me abalancé fuera de la habitación Y he aquí que me encuentro en vísperas de un acontecimiento que puede ser el punto crítico de mi vida Voy a actuar de inmediato Hoy he obtenido un gran logro Hay por lo menos un hombre que admite la realidad de esta monstruosa aventura mía Si ocurriera lo peor, aquí está ese diario para testimoniar hasta donde me he visto empujado Noche Cuando llegué a casa de los Wilson, me hicieron subir inmediatamente Y me encontré frente a la señorita Penelosa Tuve que escuchar, durante media hora, el parloteo entusiasta de Wilson Acerca de sus recientes investigaciones sobre la precisa naturaleza de los trances espiritistas Mientras aquel ser y yo permanecíamos en silencio, mirándonos sesgadamente Yo leía en su mirada un regocijo siniestro Ella debió leer en la mía el odio y la amenaza Casi había abandonado la esperanza de hablar con ella a solas cuando llamaron a Wilson Que tuvo que salir de la habitación Quedamos cara a cara algunos minutos Bueno, profesor Gilroy Me dijo, con esa sonrisa acre propia de ella Mejor dicho, señor Gilroy ¿Qué tal le va a su amigo, el señor Sadler, después de ese baile? Se han acabado tus mañas, diableza Grité Ya basta Escucha lo que voy a decirte Atravesé la habitación a zancadas y la sacudí brutalmente por los hombros Tan cierto como que hay un Dios en el cielo, te juro que si vuelves a cometer contra mí alguna de tus maljades infernales te lo haré pagar con la vida Pase lo que pase, te mataré He llegado al límite de lo que un hombre puede soportar Todavía no hemos acabado de cancelar nuestras cuentas, dijo ella, con una vehemencia igual a la mía Se amar y se odiar Podías elegir y preferiste rechazar mi amor a puntapiés Ahora tienes que saborear mi odio Será necesario un pequeño esfuerzo para acabar con tu testarudez, pero se conseguirá La señorita Marden vuelve mañana, según tengo entendido ¿Y eso qué te importa? Grité La insulta solo pensando en ella Si te creyera capaz de hacerle daño Estaba asustada Me daba cuenta, aunque ella trataba de mostrarse segura Leía en mi pensamiento y retrocedía ante mí La señorita Marden es afortunada de tener un campeón como usted, me dijo Un hombre que se atreve a amenazar a una mujer sola Desde luego he de felicitar a la señorita Marden por tener a semejante protector Lo que decía era amargo, su tono y su expresión eran todavía más acre Sobran las palabras, dije Solo he venido a advertirla, del modo más solemne, de que la próxima villanía que haga conmigo será la última Tras decir esto, como oí los pasos de Wilson subiendo las escaleras, salí de la habitación Sí Por muy venenosa y terrible que sea su expresión Ahora debe empezar a darse cuenta de que tiene tanto que temer de mí como yo de ella Asesinato Es una palabra horrenda Pero cuando se mata a un tigre o a una serpiente no se habla de asesinato Que se ande con cuidado, de ahora en adelante 5 de mayo fui a recibir a Agatha y a su madre a las 11 en la estación Tiene un aire tan vivo, tan feliz Es tan hermosa Y qué placer ha mostrado al volver a verme ¿Qué he hecho para merecer ese amor? Las acompañé hasta su casa y almorzamos juntos Me pareció como si en un instante un velo me ocultara todos los suplicios de mi vida Agas me dijo que tengo mal aspecto, que estoy pálido y parezco enfermo La pobre niña atribuye esto a mi soledad y a los pocos cuidados de un ama de llaves a sueldo Dios quiera que jamás sepa la verdad Que la sombra, si es que sombra de haber, caiga para siempre sobre mi propia vida Y la deje a ella a pleno sol Acabo de volver de su casa Me siento como nuevo Con Agas junto a mí, creo que podría enfrentarme con todo lo que la vida pudiera infligirme 5 de la tarde intentaré ser preciso Intentaré anotar con exactitud lo ocurrido El recuerdo está todavía fresco en mi mente Puedo contar la cosa con exactitud Aunque es poco probable que jamás olvide lo ocurrido hoy Volví de casa de las Marden después de comer Y me dedicaba a preparaciones microscópicas en estado de congelación para mi micrótomo Cuando de pronto percibí esa pérdida de la conciencia que tanto me aterra y que tan bien conozco desde hace poco Al recobrar el sentido, me encontré sentado en una habitación silla muy distinta de aquella en la que había estado trabajando Era una habitación cómoda y luminosa, con sillones de cotonada, con dibujos, las cortinas eran multicolores Y junto a las paredes había numerosos objetos de adorno Un primoroso reloj de péndulo, frente a mí, marcaba su tic-tac y sus agujas indicaban las tres y media Todo me parecía muy familiar Pese a ello, lo contemplé todo con asombro Hasta que mi mirada se detuvo en una fotografía, la mía, enmarcada y colocada sobre el piano Junto a ella había otra fotografía, la de la señorita Marden Entonces, claro está, supe dónde estaba Era el saloncito de Hagas Pero, ¿cómo explicar mi presencia allí? ¿Había sido enviado allí con algún fin diabólico? ¿Habría llevado ya a cabo ese fin? Sin duda, de no ser así no se me habría permitido recobrar la conciencia de mí mismo Oh, cuánto sufrí entonces ¿Qué habría hecho? Me puse en pie bruscamente, desesperado Y entonces cayó en la alfombra un pequeño frasco que tenía sobre las rodillas No se había roto Lo recogí Su etiqueta decía, ácido sulfúrico concentrado Cuando le quité su tapón de vidrio, salió del frasco un humo denso Junto con un olor ocre, asfixiante, que se extendió por la habitación Reconocí el frasco que tenía en mi laboratorio como reactivo químico Pero, ¿por qué habría traído un frasco de vitriolo a la habitación de Hagas? No era ese el líquido viscoso y humeante que muchas mujeres celosas han utilizado para destruir la belleza de sus rivales Se me paró el corazón cuando puse el frasco a contraluz para examinarlo Gracias a Dios Estaba lleno Hasta aquel momento, pues, no había perpetrado ninguna atrocidad Pero si Hagas hubiese entrado un minuto antes No era seguro que el infernal parásito que había entrado en mí me hubiera obligado a tirarle aquel líquido a la cara Indudablemente, así hubiera sido, ya que, si no, ¿por qué lo hubiera traído? Al pensar en lo que había estado a punto de hacer, mis nervios, ya debilitados, llegaron al punto de ruptura Me dejé caer en un asiento, temblando, convulso, convertido en un pingajo humano La voz de Hagas y el susurro de su vestido me devolvieron la conciencia Alcé la mirada y vi que me observaban sus ojos azules, rebosantes de ternura y de piedad Tendremos que llevarte al campo, Austin Necesitas descanso y tranquilidad Pareces horriblemente cansado Oh, no es nada Dije, tratando de sonreír Ha sido un desmayo pasajero Ahora estoy perfectamente Siento mucho haberte dejado aquí esperando Pobre amigo mío Debe hacer al menos media hora que estás aquí El párroco estaba en la sala Y, como sé que no te entusiasma hablar con él Me ha parecido mejor que Jen te trajera aquí Me parecía que ese hombre no se iba a marchar nunca Gracias a Dios por su demora Gracias a Dios que se haya quedado Grité, enloquecido Pero, ¿qué te ocurre, Austin? Me preguntó ella, tomándome del brazo mientras yo me levantaba, tambaleante ¿Por qué te alegra que el párroco se haya quedado tanto rato? Y, ¿qué es ese frasquito que llevas en la mano? Nada Exclamé, embutiéndome rápidamente el frasco en el bolsillo Pero he de irme, tengo algo importante que hacer ¿Qué aspecto tan terrible tienes, Austin? Nunca te había visto así ¿Estás enfadado? Sí, lo estoy Pero, ¿no conmigo? Claro que no, querida mía Pero no entenderías Todavía no me has dicho para qué has venido He venido para preguntarte si me querrás siempre Haga lo que haga Sea cual sea la sombra que caiga sobre mi nombre ¿Confiarías en mí Por tremendas que fueran las apariencias en mi contra? Sabes que te seré fiel, Austin Sí Sé que lo serás Haga lo que haga Será por ti por quien lo haré Estoy obligado a hacerlo No hay otro modo de salir del paso Querida mía La besé Y salí a zancadas Había quedado atrás el tiempo de la indecisión Mientras aquel monstruo había amenazado solamente mis intereses y mi honor Había podido preguntarme qué hacer Pero ahora Cuando Hagas Mi inocente Hagas Estaba en peligro Mi deber quedaba tan claramente trazado como una carretera No iba armado Pero eso no me detuvo ¿Qué arma necesitaba? Si sentía en tensión todos mis músculos y percibía en ellos la fuerza de un loco furioso Corrí por las calles Tan obsesionado por lo que me proponía hacer que solo muy vagamente vi a gente amiga con la que me cruzaba Y que apenas si me di cuenta de que el profesor Wilson corría Tan precipitadamente como yo En dirección contraria a la mía Llegué a la casa Jadeante Pero resuelto Llamé Me abrió una criada Estaba turbada Y su turbación aumentó al ver al hombre que tenía delante Lléveme inmediatamente ante la señorita Penelosa Exigí Señor Me contestó con voz balbuceante La señorita Penelosa ha muerto esta tarde a las tres y media ¡Gracias! ¡Gracias!